Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Como le escribo una canción al destino Y le pregunto lo que quiere conmigo Yo soño con darle a la gente Canciones que sienten para que las canten conmigo Como le explico que no hay otra salida La música es como el alcohol a la herida Y pocos saben que se siente pararse de frente A contarles toda tu vida Esas historias que te dejan pidiendo más De las que sacan o te secan las lágrimas Por eso quiero Con el mejor disco del mundo entero No me importa empezar desde cero De abajo hasta el cielo No quiero fama, tampoco dinero Solo quiero que la música sea mi vida Encontrar la que tengo escondida Que estaba perdida Y la única salida es hacer lo que quiero Quiero, quiero, quiero Hacer lo que quiero Quiero, quiero, quiero Unas para reír, otras para llorar Unas para vivir y otras para olvidar Unas que suenan en la radio y te emocionan Otras que te recuerdan a otra persona Hay para millones y para poquitos Unas que te vuelven el día más bonito Los que yo te quiero es que te necesito Perdona mi música, sin ti no existo Y esas historias que te dejan pidiendo más De las que sacan o te secan las lágrimas Por eso quiero Con el mejor disco del mundo entero No me importa empezar desde cero De abajo hasta el cielo No quiero fama, tampoco dinero Solo quiero que la música sea mi vida Encontrar la que tengo escondida Que estaba perdida Y la única salida es hacer lo que quiero Quiero, 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 quiero Hacer lo que quiero Quiero, quiero, quiero Y la música es lo que quiero Quiero, quiero, quiero Pero eso es todo lo que quiero Quiero, quiero, quiero Oh